La Asociación de Buhoneros del Municipio de Esperanza informa a toda la ciudadanía que con motivo de las navidades estaremos iniciando la acostumbrada feria de fin de año desde este miércoles 19 de diciembre. Ah, y recuerda, este año tenemos una variedad de mercancías, ropas para toda la familia, zapatos y otras cosas más. Nuestros precios están asequibles a todo público. Ven al Parque Profesor Juan Bos y aprovecha nuestra oferta, única en nuestro municipio y en toda la región, deseándoles a todos nuestros clientes, amigos y relacionados unas felices pascuas y un año nuevo lleno de paz, progreso y prosperidad. Son los deseos de la Asociación de Buhoneros del Municipio de Esperanza y su presidente, José Bernardo Molina. Son los deseos de la Asociación de Buhoneros del Municipio de Esperanza